Este es Manuel y vive en un pueblo cualquiera de España. Este es Abulla y vive en un pueblo cualquiera de Ken. A Manuel todos los días sus padres lo llevan al colegio en coche. Después lo van a recoger en coche. Abulla va caminando durante dos horas hasta llegar a su escuela. Y regresa caminando. A Manuel le encanta acompañar a su madre al supermercado. Ayuda mucho con las bolsas de la compra. Y además siempre cae algo rico como recompensa por su ayuda. A Abulla le encanta poder ayudar a su madre recolectando maíz, sorbo, frijoles y maníes. Aunque la última cosecha se secó por falta de lluvia. En vacaciones de verano a Manuel le encanta ir a la playa con su familia y amigos. Pasan todo el día bañándose, jugando. Incluso se llevan una nevera con bocadas, refrescos y patatas fritas. En vacaciones de verano a Abulla le encanta bañarse en el río con sus amigos. Aunque no dispone de mucho tiempo. Tiene mucho trabajo por hacer.